Osmer Morales Aquí la conexión amigos, entre el jardín izquierdo y el central Esa pelota pica y va a lo más profundo Están andando para la goma Adán Rivasquez con la segunda carrera amigos Este juego de pelota para los tiburones de la Guaira Aquí está No lo ha podido pasar, a ver si gana la batalla El lanzamiento, la conexión al jardín central amigos Responde Carlos Castro y trae par de carreras más amigos Para el equipo de los tiburones de la Guaira Anotadas por Michael García